Después de este fin de semana ajetreado y con mucha actividad entre la pelea del Canelo, que si sí ganó, que si debió haber ganado Golovkin y muchas cosas más, bueno pues a la par de ello estaba la actividad del fútbol mexicano en la Liga MX y evidentemente lo sucedido tanto con Tigres como con Rayados es importante considerarlo, ¿Por qué? Porque estamos en la semana previo al Clásico Regio y es que veo a un equipo de los Rayados de Monterrey que está batallando y no solo está batallando y no solo lo golearon, sino que las formas en que se ve el equipo en la cancha, todo lo que hay a su alrededor, el técnico que no encuentra la salida y lo más importante, regresa Funes Mori, ya está sano Funes Mori pero se te lesiona Avilés, se te lesiona Urreta, no tienes a Ponchito, no tienes a Basanta, es decir, algo está pasando en Monterrey que no se le permite estar completo de una u otra forma, yo no sé si tenga que ver con el cuerpo médico o con los que lo mantienen al equipo bien o es el trabajo de entrenamiento, no sé qué esté pasando, pero Monterrey con los y sus jugadores debe de sacar un resultado importante este fin de semana, es muy importante para el equipo de Monterrey sacar un resultado positivo en el Clásico Regio Montano, por muchas cosas, por todo lo que sucedió, que si le cambiaron la fuerza o no le cambiaron la fuerza al partido, que si había un argumento o no para la Federación y para la Liga, bueno, hoy Monterrey tiene que aprovechar las condiciones que se le pueden presentar de manera positiva y ganar el partido, no meter excusas, es fundamental para Diego Alonso darle una satisfacción a su afición, ganar el Clásico en casa del equipo de los Tigres el próximo domingo, podría ser un pequeño aliciente y abrir poquito la puerta para poder otra vez engancharse con su afición y con la tribuna, creo que puede funcionar, no sé qué diga la afición braída al respecto de esto, el Clásico podría hacerlos querer al equipo otra vez ya la directiva o definitivamente sería para pedir cabezas de directivos, técnicos, jugadores y demás, dame tu opinión aquí abajo.